Pero yo no entiendo qué es lo que tienes, me dices que te duele la pierna, el brazo, la barriga, los cuernos, que te duele todo, ¿qué está pasando? Sí, me duele todo el cuerpo, si cualquier momento me mueras de... ¿En serio? ¿Y lo del mareo ya se te pasó o todavía tienes mareo? Mamá mía, sigo viendo dos guanchos ¿Qué? ¿Dos guanchos? Eso es muy extraño, Catanuncia, pero a ver, a ver, a ver, tenemos que concentrarnos, ¿qué puedo hacer en estos casos? Ya te di agüita de apio y no te funcionó, agua de hierbabuena tampoco, manzanilla y te sigue doliendo, hasta te puse arriba de un limón No me puedo ni parar No te preocupes, a ver, no se me ocurre nada, pero algo tendremos que hacer para solucionarlo ¿Y si te das un baño de lava? Siempre funciona Me dan ganas de vomitar tan solo ver la agua Bueno, también, ¿y si te das un baño de agua? No, pero todavía me da frío Está bien, entonces, a ver, chicos, ¿qué puedo hacer? Díganme ustedes qué puedo hacer para que la chica se recupere, mira a la chica dragón cómo está Ay, dejen un like para que se recupere pronto Ay, no, chica dragón, necesitamos que te recuperes pronto, ¿qué podemos hacer? Eh, ya sé, y si, bueno, a ver, existe algo en el mundo normal que se llama medicina Pero, ¿tú crees que la medicina me va a funcionar a mí que soy una dragona? A ver, eso es complicado, yo también me hago la misma pregunta, pero, a ver, creo que deberíamos intentarlo ¿Intentarlo? Sí, pues, ¿quién más te puede ayudar si no es un médico? Igual tienes una forma humana, supongo que conoce, ¿no? Podemos intentarlo, ven, confía en la medicina En la medicina estás en buenas manos, Cata Anuncia, no te preocupes, ven, baja Tú y yo vamos a caminar, vamos a curarnos y vas a estar perfecta, ¿ok? No te preocupes ¡Vamos a volar! Ya, tranquila, yo sé que no puedes volar y tenemos que bajar A ver, súbete aquí, tú no te preocupes que vamos a ir lentito para que todo esté bien, ¿ok? Vale Ah, sí, hay que cuidar, yo cuido de mi esposa, no te preocupes, ven Pasito, pasito, suave, suavecito, eso, ve caminando, no te preocupes, ¿estás mejor? Me dio como que antojo de comer pollo ¿Pollo? No, 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 espera, eso es de que quieres un caldito En mi ciudad cuando alguien se siente mal, le hacemos un caldito de pollo y luego se siente mucho mejor Me dieron ganas de comer pollo y específicamente barbiquio ¿Pollo barbiquio? Oh, Dios mío, está delirando A ver, ¿cuántos dedos ves en mi mano? Ninguno no tiene Se va a morir, se va a morir, chicos, hay un problema, llamen a una ambulancia ¡Wiu, wiu, 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 wiu! No tienes dedos Bueno, también tienes razón, no tengo dedos, pero estás muy observadora y no eres tan observadora Y ahora te montas en un triciclo enferma O si quieres voy caminando Bueno, tienes razón, creo que es mejor en el triciclo Yo te empujo, yo te doy empujones ¡Vamos! ¡Sí se puede, tenemos que llegar! No te preocupes, vamos, ¿cómo? ¿A dónde ibas? Me siento que me doy la control Ay, te noto muy enferma, así que estás hablando bastante bajito, ¿estás bien? No estoy bien, estoy mal A ver, en este momento mismo, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué le vas a decir al doctor que sientes? Pues voy a llegar y le voy a decir ¡Siento que me estoy muriendo! ¿Qué voy a hacer? ¿Eso le vas a decir al doctor? No siquiera le digo mentira Y le digo, no, no me duele tanto, mejor mande un parásito a morir Pero, ¿qué tanuncia? Es que me duele mucho Yo sé que te duele, pero tienes que ser un poco más seria con el doctor Tienes que decirle exactamente lo que sientes Si te duele la pierna, tú le dices, me duele la pierna Y siento que me dan escalofríos en el dedo meñique Me duele la cola, me duelen los cuernos, me duelen las patas ¿La cola? ¿Y la colita? ¡Ah, sí! La colita de dragón, perfecto Oye, yo te veo como un poquito más, boludo Me duele la cadera, me duele la cabeza, me duele el tómago, me duelen los piñones Pero te duele todo Me duele el pulmón derecho, me duelen las uñas Y también tienes mucho antojo de pollo, eso es extraño Quiero pollo ¡Hay uno que no hay pollo! ¡Eh, no! Espera, pero antes de estar comiendo deberíamos ir al doctor Hay que ir al ayunas, sin nada en la barriga para que te puedas examinar bien No te preocupes, ven, sígueme Vamos a hablar con el doctor Chapatino A ver Ya, Catanuncia Dragona, todo está bien Acá trabajan doctores bien buena gente, al menos que esté el doctor que pienso que debe estar ¿Qué le pasó a ese? Uy, a lo mejor vino una ambulancia y pasó algo Eso es que he hecho, es de hamburguesa, Catanuncia, no te preocupes No es que en este hospital te vaya a pasar algo así Tengo hambre Espero que no pase algo así Ok, vamos a entrar ¡Buenas! ¡Hay alguien atendiendo en este hospital! ¡Buenas! ¿Blanco? ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, yo estoy el doctor Blanco Espera, escondete detrás de mí, que no te vea todavía ¡Blanco, amigo! ¡Qué bien! Tengo que hablar de algo contigo ¿Qué tienes allá atrás? No, no, no es nada, es que necesito de tu ayuda para que la cures ¿A quién? A mi... a mi esposa Aquí no hay nada ¿Qué? ¡Mi dios! Sí, es a mi esposa, está enferma y necesita de tu ayuda Tiene muchos síntomas malos y no es alguien común y corriente Es una chica dragón ¡Me duele la panza! Uy, bueno, espérate, tenemos que... Toma, te dejo eso Es un caso... ¿Qué? No, es que estaba haciendo otro trabajo Es que ya sabes, tengo muchos trabajos Y de repente tenía que venir de ese al de médico Y las cosas se ponen raras Pero bueno, ven, dígame, es por aquí Perfecto, no lo vas a escribir y le vas a preguntar su nombre Nada de eso, Blanco, pero... Eso se hace allá arriba Ok ¡Me duele la panza! No tiene que saber Perfecto, en tu consultorio Ok, vamos a entrar Ya estamos Ahora sí Hazle los datos y rellénale para que tenga un historial clínico A ver, tu nombre completo Ah, Danuncia Aragona Danuncia Aragona Ok, perfecto ¿Edad? Mil novecientos años ¿Qué? Ok, mil novecientos años ¡Santa madre de Dios! Estoy como una anciana, Blanco A ver, por acá Tú cállate Deja de en paz ¿No ves que está dolorida? Lo siento, lo siento A ver, párate Aquí encima de... ¡Me llores! Ven Sígueme para acá Que te voy a tomar una radiografía Para saber tu peso y demás A ver Síguelo Hazle caso al doctor No te preocupes Él sabe qué hace Bueno A ver, acuéntate ahí Ok A ver ¿Te duele si toco aquí? ¡Ay! ¡Mapita! ¡No, Blanco! ¡No la lastimes! No la lastimé Ni siquiera la toqué Le soplé el dedo ¿Qué? ¿Tanto le duele? A ver ¿Y esta de acá? Sí, efectivamente A Juancho Efectivamente ¿Le duele? ¿Qué le duele? Efectivamente Efectivamente Le duele Sí Es que las tienes Un poquito gordas Y veo que por acá También tienes Las piernas Y tú también estás gorda ¡Ey! ¡Ey! ¡No le digas gorda! Es que come mucho ¿No? A por ser dragona Tiene que comer Bueno, sí Pero... Sí, se pasó un poco Sí Bueno, pero desde aquí Lo estoy viendo Algo que en serio me... Sí A ver, déjame Déjame por acá Blanco, espera Tengo que decirte una cosa Ven, sígueme ¿Qué pasó? Estoy notando algo raro Esa barriga que tiene No... Es que eso es lo que me temo Juancho Y no quiero Y no quiero hacer mal Aguafiestas Pero puede tener un pedo Un pedo grandísimo Ahí atascado Exacto O la otra Es que... Es que... Agu-Gu-Tata, ¿eh? Es que... Agu-Gu-Tata, ¿qué? Agu-Gu-Tata, Lady Gaga, ¿eh? Puede que... Que Agu-Gu Pañales ¿Eh? O sea, puede que esa Mira, mira, mira Eh, guaca, guaca Eh, eh Sí Eh, eh No, Dios mío ¡Sami-Mira, mira! Sanca de agua O sea, lo que pasa Es que ahorita Porque esto es África Sanca, mira, mira Jeje Bueno, ya, tonto, ven Es que necesito Blanco, escúchame Tenemos que asegurarnos A ver Investiga Quiero que me digas Exactamente lo que tiene Catanuncia, por favor Mira, lo primero Que tenemos que hacer Es tomar aquí Una jeringa Uy A ver, espérate Eh, no te preocupes, amores Eso no te duele Solo te van a travesar No, no La jeringa es para ti ¿Qué? Sí, la jeringa es para ti A ella solamente Le doy una galleta Toma ¿Y por qué? ¿Y por qué la jeringa? Yo, yo, yo no estoy ¿Qué está pasando? Yo no estoy enfermo Ahí tienes tu galleta Yo estoy totalmente sano No, no, no Es Sí, pero es para Para ver Si la muchacha Tiene algo adentro ¿Qué? Que puede ser un Un niño Y a ver si es tuyo Espera Pero eso no se hace Después de que nazca Blanco ¿Qué estás haciendo? No, no, no Tú solo me quieres lastimar Con la aguja Porque sabes que me da miedo No, eso también se hace Mientras está en ba... Eh... Bueno Siéntate acá Blanco Ya te hago la palabra Me he estado por un secreto Tú sabes algo ¿La doctor es grave? Sí, díganos la verdad doctor Cállese, cállese No es a usted Es a ella Es un poco grave Es un poco grave Y esa panza Esa panza les va a durar Unos nueve meses Eh, en caso de dragones Durará unos... Nada En dragones dura 28 meses Es mucho peor Vienen dolores Hambre Tiras fuego Por lugares donde no debería salir fuego Y tienes muchísima hambre Demasiada hambre Que te comerías Un rebaño entero De 25... Ovejas ¿Y entre los síntomas No está ganando De comer pollo A la barbacoa? Es el principal de todos ¡Pollo a la barbacoa! ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿cuál es tu hipótesis, doctor Blanco? Mi hipótesis es que... Ella tiene el mal de la gallina ¿Qué? ¿Cuál es el mal de la gallina? ¡Está embarazada! ¡Pero! ¡No me digas eso! ¿Y por qué hay dos aquí? No me digas que van a ser gemelos, Blanco Sí, van a ser cuatro No, es que los de arriba Esa es la cabecita de los de arriba ¿Qué? Y luego, esta es la piernecita de los de abajo Es que, como es una dragona Tiene camada Y las camadas son de cuatro en cuatro ¿Qué? ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, a ver Quiero decir algo antes de todo No Espera, espera Creo que me confundí No son cuatro Son ocho No puede ser, Blanco Mátame Agarra las competencias No, no, no Mátame ahora mismo, Blanco Mátame No, no quiero Que lo haga tu esposa Son ocho, hijo, Blanco ¿Cómo los voy a mantener? ¡No, mi tía! ¡Estoy responsable! ¿Cómo un hombre? ¡Sí, ya estoy responsable! ¡Mujeriego! ¿Pero cómo que mujeriego? Blanco, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora de dónde voy a sacar dinero? No sé, vende un riñón ¿A ver qué lo ha pensado? ¿Vende un riñón? Sí, son caros ¿Tú los compras? No En este momento No tenemos a la disposición El dinero para los riñones Ok, pero mira Yo quiero decir una cosa Y es que me está pareciendo Muy, muy tonto todo esto Yo creo que ese doctor De pacotilla nos robó ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo que? Dices ahora, Juancho Que vamos a formar Una familia de Nueve personas No ¡Diez personas! Mira, estúpido Te voy a decir Me tienes que decir la verdad ¿Cómo me hacen los cinco, ocho hijos? Sí, son dos No, perdón Me equivoqué, Juancho ¿Qué? Ay, no eran ocho Eran dieciséis Mira, aquí está la cabecita De los otros Y ahora Aquí están las piernecitas Está todo bien, Juancho Son dieciséis Hermosos hijos Perfecto Quería decirles una cosa Y es que yo ya mismo vengo Me salió algo que hacer En el centro de la ciudad Y tengo que hacer algo Por cierto, Blanco ¿Te acuerdas ese boleto Que tú me diste De treinta por ciento De descuento A un país clandestino? Sí ¿Para desaparecer a alguien? Sí Muchas gracias, Blanco Me sirvió ¡Aaah! No vamos a viajar juntos Para salir No vamos a viajar A ningún lado, chicos Hasta acá el video de hoy Todo el mundo Recuerde dejar un like Y suscribirse También recuerde Que mis amigos También tienen un canal Bien bonito Así que Suscríbanse Rápido Ahora sí ¡Nos vemos! Y yo no me voy a ser responsable De mis seis hijos Eso que tienes ahí Es un pedo gigante ¡Nos vemos! ¡Cochina! Son los tacos Al pastor Que comiste ayer Y la birria ¡Sí! ¡Adiós! ¡No sos mío! ¡Suscríbete al canal!